En este fin de semana del Patrimonio se celebrará el reconocimiento a los pioneros de la vitivinicultura uruguaya. Además, la sede de Inavi en Las Piedras abrirá sus puertas al público con varias actividades. Vamos a verlo. Ricardo, ¿cómo se preparan para celebrar el Día del Patrimonio en Inavi? Con mucho entusiasmo, porque es una celebración que nos toca muy de cerca, porque tenemos la obligación de, de alguna manera, convalidar todo lo que hizo Arriaga y Vidiela, que fueron dos maestros próceres de la introducción de la uva al Uruguay y de la elaboración de vinos finos, que marcaron una etapa. Y bueno, ahora nos toca ese legado y esa responsabilidad de cara al futuro. ¿Cómo busca Inavi impulsar la vitivinocultura uruguaya en esta celebración? De alguna manera, es también un homenaje a lo que es la cultura vitivinícola del país, que tiene tanta historia y que mucha gente pensaba que éramos, de alguna manera, venidos al ruedo vitivinícola de hace pocos años. Sin embargo, tenemos más de 150 años de producción, de elaboración de vinos finos. Y bueno, en este momento lo que estamos haciendo es tratar de doblar la apuesta en este cruce de caminos y seguir elaborando vinos finos para que los consumidores se sientan satisfechos y que el exterior nos demande cada vez más producción. Se van a abrir las puertas con visitas guiadas en la sede de Las Piedras. Contanos un poco sobre esas actividades. En la sede de Las Piedras, que está en ruta 48, casi ruta 5, yendo hacia Rivera, mano derecha, entrada a Las Piedras. Tenemos tres horarios de sábado y domingo. También un seminario sobre neuroenología con un experto brasileño. Tenemos esas tres visitas, son 10, 12 y 14 horas. Van a haber toda una sede nueva, bien internacional en cuanto a las novedades, con un laboratorio modelo a nivel mundo. Y bueno, también lo que son más de 50 bodegas que van a estar abiertas para el público, para que puedan catar o directamente ver toda la producción uruguaya. Bueno, entonces es una cita imperdible para todos los que quieran aprender más de vinos. Sí, y es un homenaje al patrimonio, que agradecemos mucho a Educación y Cultura y a la Comisión de Patrimonio. Y bueno, es un año muy especial para nosotros y que sigamos degustando muy buenos productos uruguayos. Gracias. A ti. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!